La mirada la vamos a dejar fija en 45 grados hacia el suelo o si prefiero cierro los ojos Son alumnos que comienzan el día así, meditando Estimados estudiantes, soy el profesor Cristian Mora y... Otros reciben en su email un video grabado y editado por su profesor donde les adelanta la clase del día siguiente Que la civilización griega nos ha dejado hasta nuestro día Son establecimientos que decidieron innovar en la forma de enseñar Colegios jugados que dejaron la clásica figura pizarra profesor y apostaron por darles un giro a la formación de sus alumnos El alumnos puso atención Recuerden revisar este video A continuación, recuerda junto a tu familia un cuento que te haya gustado Muchos padres de seguro jamás matricularían a su hijo en un colegio que decidió innovar en la educación Quizás por prejuicio Quizás porque ese formato educativo no les promete que su hijo pueda quedar en esa universidad que tanto anhela O quizás porque lo nuevo aún no está aprobado Pero Susana es de esos otros padres que busca que un colegio prepare a su hija Estaban cosas que van más allá de sacar un alto puntaje en la PSU Este colegio da la libertad de pensar, de crear, de ser mejores personas Más que el éxito quizás profesional o lo académico Su hija estudia en el colegio Francisco Varela de la comuna de Peñalolén Un establecimiento que cuenta con cursos de prekínder a cuarto medio Un lugar donde cada alumno puede venir vestido como quiera Donde no hay pruebas como las clásicas de alternativas ni pregunta-respuesta Tampoco hay actos de ningún tipo ni diplomas para el primer lugar Y cada jornada comienza el día de esta manera Verifica que tu cuello esté derecho, tus manitos sobre las piernas Meditando Además dentro de los ramos está la asignatura de yoga Los niños llegan y todos llegamos con un nivel de estrés Por tener que transitar por la ciudad hasta acá Y es llegar a una sintonía común Entonces la primera parte del día es un círculo Y ahí nos encontramos, nos miramos, hacemos una meditación al inicio Y después de eso poder convencer un día de desafíos y conocimiento Ya le seguiremos mostrando este colegio particular Pero sabe, no es necesario que sea privado para innovar Ahora estamos en la comuna de San Nicolás, cerca de Chillán Y en esta escuela donde el 80% de los alumnos son vulnerables Varios hablan fluidamente alemán, inglés, francés y hasta chino Son profesores importados de esos países Atraídos por la experiencia de aportar a niños vulnerables Me llamo Yang Lan Soy profesora de chino mandarín Llevo tres años trabajando en el Liceo Bicentenario San Nicolás Y a mí me gustan mucho mis colegas, mis chiquillos Es un colegio técnico profesional que también cuenta con profesores chilenos Que enseñan a través de un sistema que se denomina neuroaprendizaje Un formato que su director conoció en una pasantía en el extranjero Para aplicarlo debió convencer a profesores y apoderados que el sistema funciona Se demoró una década, pero hoy este liceo es considerado uno de los mejores del país La clave del éxito está centrar todo el quehacer educativo en la persona, en el estudiante Considerar las opiniones de ellos y llevar esas expectativas familiares a un contexto real La otra clave es confianza en los profesores Aquí no se selecciona a los alumnos Se enseña de manera lúdica donde los propios estudiantes participan activamente en su aprendizaje Las materias se focalizan en clases que duran 20 minutos Luego se hace lo que se llama un recreo neuronal de 5 minutos donde los alumnos se relajan Y luego vuelven a aprender y así, siempre con intervalos de 20 minutos Hoy día, para justamente encontrar nuevas maneras de preparar mejor a los estudiantes Tenemos que dar espacio al error, a probar y a organizar la institución escolar más como un espacio también de reflexión Aquí los jóvenes aprenden a través de proyectos y no por unidades escritas en un libro Se trabaja muy bien con respecto a las agrupaciones flexibles Ya que se acomoda, por decir así, el ritmo de aprendizaje de cada alumno Amabilidad Ese yo lo pongo como un primer ejercicio A través de proyectos también se enseña en el Colegio Francisco Varela de Peñalodén Y se evalúa por esfuerzo y empeño Hasta cuarto básico, de hecho, no hay notas Luego se mide con una escala distinta En una mirada centrada en el esfuerzo individual Esas notas al final se traducen de 1 a 7 para cumplir con las exigencias del Ministerio de Educación Este año tenemos notas de 1 a 5 La idea de que la nota no sea de 1 a 7 Ni se pongan las notas Tiene que ver con que la nota no necesariamente es un reflejo del aprendizaje del niño Y eso le permite estar en un rango En un rango que él pueda ir superándose y trabajándose a sí mismo Aquí las salas son circulares En el casino se consume solo comida saludable Y el cuidado con el medio ambiente es tan fundamental como el desarrollo artístico Lo que nosotros planteamos es que el espacio completo del colegio Es un espacio dispuesto a ser intervenido artísticamente Entonces no es solamente el cuaderno, no solamente la hoja de blog Sino que también hay lienzos que se disponen en distintas partes del colegio Hay banderas que están hechas por los mismos estudiantes Hay mosaicos también que están realizados por ellos Los profesores han tenido adecuarse a la metodología de este establecimiento Que sigue principios budistas Y aquí nos encontramos a Karol Ella es la que nos ayuda Hola Karol Lo mismo que los docentes del colegio mayor También de la comuna de Peñalolén Quienes deben grabar videos en un estudio de televisión Y luego enviar las cápsulas por email a sus alumnos Soy la profesora Andrea Ramos Y los invito a ver la siguiente cápsula de aprendizaje De la asignatura de lenguaje y comunicación Son videos donde los docentes les adelantan a sus alumnos Lo que se hablará en la siguiente clase Como ya tienes a tu personaje principal Te invito a buscar una característica física Los profesores os producen y editan sus videos Y quedan así La meta de nuestra cápsula es recrear al personaje principal Y secundario de un cuento ¿De tu ensayas antes en tu casa? Sí, en el espejo Me miro en el espejo Sobre todo cuando yo te decía en un tiempo atrás Que la primera vez que me vi, me vi muy seria O sea, inmediatamente sentí ese rostro como muy tenso Y es por ir leyendo el telepron Que jamás uno no tiene esa experiencia Entonces yo estaba más preocupada de leer bien Que de gestualizarle a los niños en el fondo Entonces me decían Hazlo como si estuvieran en la sala Sí, pero eso yo creo que poco a poco uno se va soltando Porque al principio uno quiere, ¿no es cierto?, cumplir como corresponde Estos videos y cápsulas las deben hacer todos los profesores Y se aplican en todos los niveles Y nosotros creemos que sí, que es muy necesario innovar La pregunta es para qué Para abordar los desafíos de un mundo que ha cambiado tremendamente El mundo ha cambiado en la forma en que nos comunicamos Imagínate, hace cinco años no teníamos, o diez, no sé No teníamos WhatsApp para comunicarnos Ahora casi todo lo hacemos a través de esa vía De la forma en que compartimos información Ahora hay una cantidad de información tremenda Decimos nosotros a un clic está la información para los jóvenes Por lo tanto es importante que la experiencia formativa que tienen en la escuela Se adapte a ese nuevo contexto Observar el entorno y a descubrirlos en la naturaleza, en la ciudad Representadas en espectáculos teatrales Destacando las tragedias y comedias El instrumento para llegar como preparado a la clase Para hacer diferentes actividades y me gusta A mí me parece un buen sistema Ya que uno puede ver el video antes de la clase Y puede aclarar muchas dudas Y aparte uno puede repetir como una clase Hasta que uno pueda entenderla al 100% Recuerda que puedes ver esta cápsula de conocimiento Cuántas veces lo desees La dirección del colegio le pareció que era Una iniciativa interesante para ir haciendo Un proceso donde los niños fueran más protagonistas De su aprendizaje Los profesores fueran facilitando Aprendizaje de mayor complejidad Que pudiéramos avanzar hacia El trabajo con habilidades de mayor complejidad Que solo en sus casas cuando están las tareas No lo podían hacer Cada profesor se ha adaptado a este sistema Lo mismo que en la Escuela Pública República de Argentina De la comuna de Padre Hurtado Donde se efectúan clases en grupos Aprendizaje lúdico A través de juegos Y los apoderados Se deben sumar a las enseñanzas Apoyando a los alumnos en la misma sala Cumple el papel de guía Porque no tiene que saber No es necesario que la persona sepa el contenido Es necesario solo que ella esté pendiente De que todo el grupo trabaje Esa es como su labor Me parece maravilloso tener la oportunidad Y aprovechar las cartoneñas acá Igual es una forma entretenida De poder apoyar a mi hijo Saber en las materias que están viendo Hacer un apoyo de distintas formas Igual en el colegio Ayuda Yo participo de varios grupos interactivos En kinder En octavos Son apoderados activos Es el requisito Para que su hijo estudie acá En el colegio budista Francisco Varela No se exige la participación del apoderado Pero varios utilizan El domo que existe En el centro del colegio Para meditar Igual como lo hacen Cada día sus hijos Una enseñanza diferente Una apuesta No solo de estos colegios También de estos apoderados Y de alumnos La innovación requiere Es un cambio Y requiere Una cierta etapa En que tú de alguna manera Rompes con las estructuras actuales Al final El tiempo Y solo el tiempo Permitirán evaluar La osadía De estos establecimientos Que decidieron cambiar Décadas De un modelo educacional Que casi no ha variado